Desperate otra vez Soñándote Y lo que no es normal Pude recordar Que ahora sí te quedas Siempre más ajeno Y mientras más te sueño, más te alejas Y tu sombra me ves y todo el tiempo Te quedas atrapado en el reflejo Lo que soñado no es nuestro y el sueño se vuelve eterno Y mientras más te alejas, más te encuentro La realidad se tiñe, Navidad llega y sigue No duermo y vuelvo al sueño Donde siempre te tengo, intenté buscarte Y en el que estás aquí, no pude encontrarte La verdad no fue aquí Y tus nombres me ves y todo el tiempo Te quedas atrapado en el reflejo Lo que soñado no es nuestro y el sueño se vuelve eterno Y mientras más te alejas, más te encuentro Eres un recuerdo Que no viví jamás A la distancia y hacia atrás Simulando el desvelo Y cortando el silencio Intento alcanzarte Despirando, te desfumaste Y tu sombra me persigue Y todo el tiempo Y todo el tiempo Me quedas atrapado en el reflejo Lo que soñado no es nuestro y el sueño se vuelve eterno Y mientras más te alejas, más te encuentro ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.